Se me esfumó el amor tan grande, ese que vivía en mi imaginación No sé quién era más cobarde, si tu indiferencia o mi resignación Yo quise compartir contigo mi deseo, amarte con tanta locura Pero el miedo me hizo desgarrar los sueños y no puedo más Basta, no quiero despertarme más al lado de un fantasma Que solo me ha hecho llorar y que no cuesta el alma Me abraza por necesidad y cuando tiene ganas Venga Rich Basta de aferrarme a hacer castillos en un mar de arena De darte todo de mi vida sin que tú no sepas Basta, basta, basta De llorar Basta, basta,, basta Amén.